El episodio comienza remontándonos 9 años atrás, vemos a Homero y a Marsh paseando por la calle con Bart en una carriola. Marsh menciona que es su primer aniversario y han callado a todos los que les dijeron que no durarían ni un año. Ambos comienzan a batallar con Bart hasta que aparece Ned y les dice que él puede cuidarlo por ellos, entonces después de llamar a Flanders papá y de molestarse por esto, Homero comienza a tener un paseo romántico con Marsh. Regresando al presente, miramos a Bart y Elisa caminando con Homero por el mismo lugar. Homero descubre que el trenecito que allí estaba y que era tan importante para su relación, ahora está siendo removido, así que decide llevárselo a casa para renovarlo como regalo para Marsh. Mientras tanto en casa, Marsh ordena por internet el regalo de Homero el cual se supone serán unos pastelillos, pero al llegar Pat y Selma le dicen que el sitio que usó no es el de los pastelillos, sino el de una página de citas. Claro, así como la vez que confundí a Eric Quinn con Tinder, ¿verdad? Después de esto, Pat y Selma le dicen que ahora la acosarán todos los perdedores de Springfield y que esa ciudad tiene casi tantos perdedores como México tiene decapitados. Homero se pone a reparar el tren junto a sus amigos, mientras Marsh rechaza a los interesados en salir con ella. Entonces llega Homero y Marsh le dice que tuvo problemas con su regalo de aniversario y Homero actúa como si lo hubiera olvidado. Uno de los hombres rechazados llamado Ben, le dice que le agradece la nota y le pregunta por qué está en la página si ella tiene demasiada clase para ese sitio. Ella le responde la razón y le dice que se interesa más en ella que su esposo. En ese momento suena el teléfono y Marsh escucha una conversación entre Moe y Homero que le hace pensar que van a ver strippers o algo por el estilo. Entonces se queda platicando con el desconocido hasta las 4 de la madrugada. Al siguiente día, Marsh le dice a Homero que tal vez se esté preguntando qué estuvo haciendo tan tarde, pero este sale corriendo para no arruinar la sorpresa. En el supermercado, Marsh intenta ponerle fin a la conversación, pero descubre que Ben está en el otro pasillo. Intenta huir, pero este se le pone enfrente y le pregunta si es ella. Entonces Maggie molesta, le ensucia la camisa y él decide irse, pero Marsh lo detiene y se la limpia. La camiseta. El sujeto termina invitándole a un café y Marsh acepta, pero le dejan claro que lleva 10 años casada y a la vez descubren que ambos miran la misma serie, la cual está a punto de terminar. En casa, Homero vuelve a salir misteriosamente. Marsh se pone a ver la serie en su cuarto, pero descubre que Ben no puede verla porque su esposa mira un documental de animales. Entonces inicia una videollamada para que él la pueda ver, pero al terminar él le dice que ojalá y pudieran hacer lo mismo algún día, pero en persona. Entonces Marsh cierra la laptop y le mete en un cajón. Al siguiente día, en su aniversario, Marsh despierta con un regalo de los niños que resulta ser ellos mismos. Se pregunta cuál será el regalo de Homero y este aparece con dolor de espalda pidiéndole que vaya por medicina, por lo que se retira molesta. Al irse, los amigos de Homero salen con todas las partes del tren. En el camino, Marsh va imaginando a Ben pidiéndole que huya con él, pero lo rechaza. Marsh dice que hará lo que siempre hace en los momentos claves de su vida, aguantarse y sonreír. Pero llegando a casa, mira a la familia encima del tren que ahora lleva su nombre y ella sorprendida le dice a Homero que si le interesa y mucho y que es un maravilloso aniversario. Entonces Homero le pregunta que si cree que durarán 25 años y Bart mirando la pantalla dice que nada debería, haciendo alusión a que llevaban casi 25 años en emisión en ese entonces. Repentinamente aparece la esposa de Ben y le dice a Homero que Marsh y él han estado viendo televisión británica juntos. Entonces Homero está a punto de golpearlo pero Marsh comienza a decirles a Ben y a su esposa que el secreto del matrimonio es no tener secretos, excepto secretos buenos como el tren. Homero le dice a Marsh que no es un secreto cuanto la ama y la besa mientras Ben y su esposa se retiran. Y el episodio termina con una parodia de la serie Downton Abbey y los créditos con la parodia del video de la página de citas. Conclusión. La verdad con estos últimos episodios he estado batallando para reconocer los posibles mensajes o moralejas que tienen, ya que pues actualmente se basan más en hacer reír y entretener. Aún así debo contarles que este episodio no me pareció nada malo, cumple con su función de entretener y de contener una buena historia. Vemos a Marsh como realmente es, una buena esposa que si bien está un poco cansada de comer o no la tome mucho en cuenta, lo sigue respetando porque lo ama. Es por esto que en ningún momento nos muestran intenciones de Marsh por hacer algo indebido con Ben. Por otro lado también se nos muestra un número más comprensivo y amoroso, ya que lo vemos hacer todo lo posible por recuperar y renovar el tren que representa algo importante en su relación. Y el final de ellos declarando su lealtad y su amor es un desenlace digno para un episodio de los Simpson. Además de esto les señalaré algunos datos que me llamaron la atención. Lo primero es la incongruencia con la edad del chico que maneja el tren, ya que a pesar de que estamos nueve años en el pasado, nos lo siguen mostrando como un adolescente. En este episodio se descubre que tanto Bart como Lisa obtuvieron su nombre en honor a un tren. El chiste que dice en Patty Selma acerca de que en México hay muchos decapitados me parece un chiste algo subido de tono considerando que se trata de los Simpson y no de padre de familia. Y por último de nuevo, el chiste que dice Bart haciendo alusión a que nada debería durar 25 años es probablemente una satira a que ellos mismos ya ni siquiera deberían estar en emisión. Pero mírenlos, 2018 ya están a punto de sacar su temporada número 30. Número 25. Solo se vive una vez. Capítulo 4, temporada 25. El problema comienza cuando Homero mira al padre de Milhouse haciendo cosas de chicos. Marsh le dice que tiene la crisis de los 40 y ambos se burlan de él. Pero después de que Marsh le hace ver lo rutinaria y conformista que es su vida, se pone a cavilar sobre su futuro. Al siguiente día en la escuela, Kent Brockman interroga a Skinner ya que se ha enterado de que todos los alumnos hacen trampa en los exámenes. Mientras tanto, Homero se encuentra deprimido ya que ahora ve lo poco interesante que es su vida diaria. Y en la escuela, Lisa menciona la implementación de un código de honor como solución para evitar trampas entre los estudiantes. En casa, un amigo por correspondencia de la infancia de Homero toca la puerta y este se sorprende. Marsh le comenta que ella le pidió que fuera para ayudar a que se sintiera mejor. Eduardo, el amigo español de Homero, le cuenta sobre su vida exitosa y le dice que le ayudará a hacer realidad algunos sueños de su infancia. Marsh trata de oponerse a que Homero se convierte en una especie de Kurt Van Houten, pero después de que Eduardo le dice que esto puede mejorar la actividad sexual de Homero, ella se sorprende y les dice que adelante. Homero comienza a cumplir sus deseos y en la noche, Marsh está triste porque tiene algo de melancolía, pero Homero le anima cumpliendo su sueño de saltar en la cama. En la escuela, el código de honor está dando resultados. Ahora todos los estudiantes son tranquilos y aplicados, pero Lisa descubre que Bart hizo trampa en un examen y él le dice que si lo delata, dejarán claro que su sistema no funciona. A la vez, Homero se encuentra saltando en paracaídas y comienza a planear como una ardilla, hasta que se golpea dos veces en un edificio. En la primaria, Lisa en modo desquiciada le dice a Bart que ya sabe cómo obligarlo a que admita que hizo trampa, entonces él le responde que solo una señal de Dios lo podrá obligar, y justo en ese momento le cae Homero encima y... Dios. Bart se entrega y lo mandan a detención. Homero termina en el hospital como casi siempre, pero después despierta en su cama creyendo que todo fue un sueño, pero Eduardo aparece y le dice que prometió llevarlo al aeropuerto. Homero le pregunta hasta dónde lo acompaña y él le responde que hasta donde su corazón pueda llevarle. Entonces vemos a ambos llegando a la catedral desde donde Eduardo le escribía las cartas a Homero y le dice que es un buen amigo. Conclusión. Este episodio me llamó la atención por su nombre y descripción, pero realmente terminó siendo muy diferente a lo que esperaba, ya que el episodio tiene tantas escenas y tan cortas que no logran hacer que te concentres en algo. Muestran solo como tres sueños de Homero en una secuencia de 30 segundos sin contar lo del paracaídas, dejándolo como algo sin importancia. Y contrario a esto, la escena del salto de avión dura como tres veces más y tan solo para hacer reír con las idioteses que Homero hace y dice. La crisis existencial de Homero es dejada atrás de una manera tan fácil e incluso Marsh, que también parece estar comenzando a padecer una, arregla todo con tan solo saltar en la cama. Por el otro lado tenemos otra trama sin mucho chiste en la escuela donde nos presentan el problema rápidamente, después Lisa da la solución, la aplican y luego viene el problema con Bart. Y se resuelve, pero el problema es que todo pasa tan rápido que para cuando el episodio termina, te quedas con una sensación de haber visto un video de YouTube de 5 minutos. Realmente el episodio es lo suficientemente entretenido, pero en lo personal a mi no me dejó ningún mensaje más que el de que todos sufrimos una crisis de la edad cercana a los 40. Número 26. Los niños solo pelean. Capítulo 19, temporada 26. Todo comienza cuando Homero se encuentra en un rollo sin revelar en su saco, el cual no tiene sentido que lo esté usando en el bar de Moe, pero es necesario para llevar a cabo la trama. Entonces Moe le dice que él lo puede revelar y después de ver que en todas las fotos se encuentra a Bart y Lisa peleando, Lisa le pregunta a Marsh cómo es que llegaron a la incómoda alianza que tienen hoy y Marsh comienza a contar la historia. Vemos a Bart y a Lisa golpeándose en una guardería hasta que los corren. Homero y Marsh los llevan con una psicóloga quien les dice que el problema es que la niña es buena e inteligente y el niño tonto y malvado. Más tarde, Ned les invita a una comida y les presta a la abuela para que cuiden a Bart y a Lisa y a Rod y a Todd, pero después de escuchar una blasfemia de Bart, aparentemente se muere, por lo que Lisa y Bart salen huyendo. Homero y Marsh se enteran de esto y llaman al jefe Gorgory quien está muy ocupado tratando de quitarse unas esposas. Bart se topa con los bravucones quienes le quitan su triciclo, pero Lisa finge llorar para lograr que se lo regresen, lo que le da una idea a Bart, entonces llegan al asilo, entran y se topan con el abuelo, y después de que este se queda dormido se van a casa de Milhouse, le piden ayuda para regresar a casa, pero este se queda viendo las caricaturas. Marsh y Homero los encuentran encima de la montaña de neumáticos y entonces Homero intentando bajarlos los lanza hasta la casa en donde caen y destrozan la cama de payaso que Bart odiaba. Finalmente, Marsh dice que lo maravilloso es que ahora ellos se llevan bien y que pudieron tener una tercera hija. El episodio termina con Homero diciéndole a Moe que hace 6 años sus hijos se la pasaban peleando y ahora están jugando pool en un bar y con un flashback de Ned en el hospital cantando porque la abuelita sigue viva. Conclusión. Sé que ya he dicho cosas parecidas anteriormente, pero este episodio en serio que no te lleva a nada. En primeras temporadas hemos llegado a ver a Bart y a Lisa de bebés teniendo alguna que otra aventura, pero realmente jamás los hemos visto pelear tanto como los pasan en este capítulo. Y está bien, te doy por buena la idea de hacer esto si en verdad nos dieras una complaciente razón por la cual Bart y Lisa dejaron de pelear, pero es que jamás lo hacen. Simplemente los pasan peleando, la doctora dice lo que todos ya sabemos y pues al final de todo Marsh habla mucho pero sin decir nada. Solo nos muestran una aventura no tan entretenida ni graciosa de Bart y Lisa para terminar enseñándonos nada nuevo y nada bueno. Y mira que después de ver peligros en un tren, seguía teniendo esperanzas de las nuevas temporadas, pero estos dos últimos capítulos de verdad que se las están llevando. Por cierto, en este episodio vemos de nuevo a Moe e incluso hablando, solo que no estoy seguro de si tiene la voz original en inglés. También podemos notar que a diferencia de otros capítulos, en este no se dobló la voz en algunas escenas en las que comienzan a cantar. Número 27. La vida de Bart, capítulo 9, temporada 27. Al igual que con el episodio de Lady Gaga, muchos de ustedes me pidieron que analizara este capítulo. Con la diferencia de que este se supone que es bueno, y a juzgar por el título original en inglés, Bart Hood, yo supongo que es una pared de Boyhood, película mitad documental que se estrenó en 2014, igual que este episodio. Así que vamos a verlo. Todo comienza con Homero y Bart acostados en el piso haciendo preguntas, hasta que vemos que en realidad Homero está ahí porque se accidentó con el carrito de Bart. Entonces lo dejan con el abuelo mientras Homero se recupera. El abuelo saca a pasear a Bart en su auto y Bart le dice al abuelo que ojalá ese día no termine, pero él le responde que los años pasan sin que se den cuenta. Entonces viajamos dos años al futuro en donde el abuelo deja a Bart en casa y Marsh molesta, le dice que llega tarde para su lección de lectura. Vemos batallando a Bart para leer, cuando de repente Lisa aparece y lee sin problemas. Entonces Frank se burla de él y le dice que no tiene futuro. Más tarde miramos a Lisa terminando de pintar el cuadro del barquito icónico de la serie y Bart le dice a Marsh que él también es un dibujo en la cocina, pero Homero le grita por pintar las paredes. Bart le demuestra a Lisa que al menos él sabe manejar, pero termina destruyendo la cocina recién pintada por Homero, así que él y Marsh van con una psicóloga, oigan esto de las psicólogas se está volviendo muy recorrente, quien les dice que Bart necesita tener más atención, así que le grita a Homero que lo lleve a acampar. Homero hace caso, lo lleva a acampar, pero a un hotel y de regreso Bart sigue triste. Lisa muestra una etiqueta que le dieron por ser la estudiante del mes y Bart se molesta diciendo que lleva dos años y nadie le ha dado nada. Homero le dice a Bart que cuando crezca le alegrará tener una hermana y él le dice que siempre la querrá más que a él. Homero le dice que eso no es cierto, que los quiere por igual, entonces Bart le da a su propia banda de estudiante del mes para que la pegue en el parachoques, pero mira desde su ventana como Homero la deja tirada en el suelo. En la siguiente escena vemos a Bart cumpliendo sus 12 años, con un pastel de Krusty por lo que le dice a Marsh que el payaso ya ni le gusta. Está a punto de apagar las velitas, pero Lisa interrumpe diciendo que le llegó un mensaje avisando que ha sido estudiante del mes por 48 meses consecutivos. Marsh la felicita pero también le dice que ahora están festejando a Bart, pero a este enojado escribe el nombre de Lisa en el pastel y les dice que no hay problema, que ahora todo es por ella y se va con su patineta. Después lo vemos quebrando focos de la calle junto con Milhouse cuando repentinamente aparece el jefe Gorgory y captura a Milhouse, mientras Bart se esconde en el asilo. Ahí mismo el abuelo le regala una bici por su cumpleaños, Bart se va en ella y al llegar a casa lo vemos de 15 años. Marsh se encuentra despidiendo a Lisa quien se va a un campamento de medicina y después le dice a Homero que quizá este sea el último verano en el que tendrá oportunidad de tener una relación cercana con Bart, Homero intenta convencer con Bart pero se da por vencido y se va al bar de Moe, mientras Bart hace una fiesta. Después de un rato ve como sale humo de su cuarto y descubre que Homero está fumando marihuana junto a Gorgory, Bart le pregunta a Homero que por qué ellos dos nunca están de acuerdo y él le contesta que cuando nació él estaba aterrado y le dice que se siente igual de incomprendido que él y ambos se abrazan, pero a la vez Homero le dice que le agrada tener un hijo que jamás irá y que nunca hará nada, Bart le grita que siempre tiene que arruinar todo y sale corriendo. Entonces llega al cementerio a hablar con el abuelo, quien le aconseja que busque lo que ama y lo siga hasta la gloria. Entonces después vemos a Bart compitiendo en un torneo de BMX y está a punto de lograr una gran acrobacia mientras piensa en que por fin obtendrá algo lejos de la sombra de Lisa, pero de repente mira literalmente la sombra de Lisa y cae. Lisa lo reanima y todos la festejan provocando que le grite que arruina todo lo que él hace. Años después lo vemos pintando en el muelle para un niño y le dice que él también tenía sueños. Más tarde lo vemos en la fiesta de Milhouse en la que comienza a pelear con Lisa por lo de siempre. Lisa explota y le grita que la deje de culpar por todos los obstáculos que ha tenido, que él también tiene talento, que es un gran artista y no hace nada con ello y que además tiene lo más importante en un artista, una vida miserable. Y que si todo es su culpa, pues de nada. Bart confundido y motivado se va en su bici. En la siguiente escena vemos a Bart con un negocio de bicis llamado Simpson y Nieto y Nelson llega para pagarle por los almuerzos que le robó. Y este pronto descubre que está saliendo con Lisa y ella a la vez descubre un mural que Bart hizo sobre ella y lo besa. Entonces el episodio termina con Homero y Bart acostados en el pasto como al principio, haciendo preguntas y Homero tratando de contestar. Conclusión. Al contrario de lo que yo esperaba, la historia no está tan basada en Boyhood, lo cual me parece algo bueno. Analizando esta trama nos podemos dar cuenta del mensaje que se trata de dar a través de Bart, el cual ya hemos visto parcialmente con anterioridad. Observamos como un niño es subestimado toda su vida por su familia, tan solo por no ser tan inteligente como su hermana y como dichas comparaciones y disputas con ella empeoran su comportamiento tanto como su autoestima. Y sus padres no saben cómo lidiar con él cuando la solución es más sencilla de lo que creen, simplemente ponerle atención y tratar de comprenderlo. En este episodio también vemos un lado sentimental de Bart, el cual se muestra muy apegado a su abuelo, aunque claro todo es como una especie de un futuro alterno. Y es que la esencia de los Simpsons realmente no está ahí. Es obviamente que la esencia de las primeras temporadas se extinguió hace mucho, pero es que realmente tampoco sentí mucho de la esencia de las temporadas actuales. Y eso que aún en especiales de Noches de Brujas la esencia sigue estando. Lo sentí realmente como si fuera un spin-off de la serie, el cual sería muy bueno como mini programa unitario. Aún así, juzgando por la trama y no por la esencia, yo diría que es un buen episodio. Tal vez no de los mejores, pero bueno, en fin. Número 28. El granuje y el sombrero. Capítulo 14. Temporada 28. Todo comienza con Lisa contando a la audiencia una historia de una época en la que ella y Bart no se entendían, mientras este hace caras. Los Simpsons están en la playa, Bart compra un tatuaje que dice malo hasta el hueso, pero se le cae en el mar. Lisa compra un sombrero que la hace ver cool. Y Homero comienza a jugar ajedrez con Hasper. Le gana haciéndose pasar por novato y la familia se sorprende de que este sepa jugar. Él les dice que antes se la pasaba jugando con Ape. Y de regreso Lisa se queda dormida y Bart aprovecha para deshacerse de su sombrero y así demostrar que es malo hasta el hueso. Pero en la noche es despertado por su culpa en forma física. Mientras Lisa increíblemente apenas se da cuenta de que no tiene su sombrero. Y sale a buscarlo e incluso va a la tienda donde lo compró. Y pregunta si tienen otro igual pero le dicen que no. En el desayuno Lisa le pregunta a Bart si no lo vio y él lo niega, haciendo que su culpa crezca. Homero le cuenta a Moe como fue que el ajedrez lo afectó ya que cuando por fin pudo ganarle a su padre, este se molestó y le dijo que arruinó todo, dejando de jugar para siempre con él. Bart harto de convivir con la culpa le confiesa a Lisa lo que hizo con su sombrero. Ella se sorprende y le pregunta por qué lo hizo. Él le dice que por celos y le dice que espera que lo perdone, a lo que Lisa le responde que ella espera que su culpa crezca y crezca, cosa que sucede literalmente. Al día siguiente Bart le regala algunas cosas para que lo perdone, pero Lisa le dice que nada podrá sanar esa herida. En la noche mientras juegan bolos, Moe le dice a Homero que según un artículo de internet, el que sea bueno en el ajedrez representa las ganas que tiene de matar a su padre. Él le grita que eso es ridículo, pero comienza a imaginarse a Abe en los pinos, el cual le grita que terminará en la miseria. Homero habla con un especialista en ajedrez y este le dice que lo mejor para él será terminar la partida de ajedrez con su padre. Mientras tanto, Bart con la ayuda de Soda, Roddy y Todd, quienes parecen tener los mismos poderes que Eleven, logran sacar el sombrero de un auto comprimido. Homero juega con el abuelo, pero al final se rinde y le dice que lo quiere. Bart llega a casa y le da el sombrero a Lisa, pero este le dice que ya no lo quiere y que tendrá que olvidarse de ella y comenzar de nuevo con Maggie, pero la culpa de Lisa aparece. Entonces ella empieza a reír y le dice a Bart que lo perdona y se abrazan para finalmente ver a Lisa diciendo a la audiencia que lo que aprendimos fue que Bart tiene conciencia. Y terminan rematando con un chiste sobre que la mamá de Nelson sale con el técnico del estudio. Conclusión. En una sola palabra, yo calificaría este episodio como pretencioso, ya que pretende tener dos historias conmovedoras, pero realmente las tramas no aportan nada. Para empezar, casi todas las jugadas con las que Homero gana son erróneas, al igual que su relato, ya que cuando Mow le pregunta que donde aprendió al jugar ajedrez, este le dice que jugaba con su papá, pero en realidad vemos que aprendió gracias a un profesor, y justo cuando comienza a jugar bien, su padre pierde el interés, buscando de esta manera otra forma de entretenerse, y pues realmente no tiene sentido que Homero sienta unas supuestas ganas de matar a su padre, solo por esta razón. Al final Homero se rinde y le dice a Abraham que parece que lo quiere, y que si él no le puede decir lo mismo. Ape se sorprende de que Homero le diga que lo quiere, cosa que no tiene sentido, ya que aquí mismo en el análisis Homero ya le ha mostrado su amor. Además, hay una parte en la que Homero le pide consejos a un ajedrecista mundialmente famoso en la vida real, escena que estoy seguro que está ahí solo para introducir una figura pública sin sentido alguno. Y ni mencionar el soundtrack que añaden en cada escena donde aparece un tablero de ajedrez, el cual pretende hacer más interesante la historia, pero en mí solo causó una especie de estrés. En cuanto a la parte de Bart y Lisa, pues comienza bien, con Lisa presentando la historia y remontándonos al pasado, e incluso el relato es entretenido. Pero pues a diferencia de otros capítulos, aquí solo muestran una especie de repetición de fórmula, en la cual Bart se pone celoso de que Lisa llame la atención y que a él le salgan malas cosas, y esa es toda la razón por la cual se deshace de su sombrero. La verdad, lo que a mí me llamó la atención de la premisa fue lo de la culpa de Bart representada como un ente, cosa que no supieron aprovechar, ya que la culpa simplemente está acompañando a Bart, ni siquiera lo hace sufrir tal cual. Caray, hasta los fantasmas de Scrooge fueron más crueles e interesantes. Y al final, ¿qué aprendimos de todo esto según Lisa? Ahora, que Bart tiene conciencia. Bravo. Magnífico. Excelso, diría yo. Y en fin, ya para acabar como la serie nos tiene acostumbrados, rematamos con un chiste soso, en este caso el hecho de que Nelson entra al foro como en el pretexto de que su mamá sale con uno de los técnicos. Sí. Y por fin, lo que todos hemos estado esperando desde hace semanas, literal. Con ustedes, el último episodio a analizar. Número 29. La prueba de Frink. Capítulo 11, temporada 29. Todo comienza con los Simpsons viendo un programa en el que Orson Welles, quien increíblemente está vivo en pleno 2017, cuenta como Nostradamus predijo que el próximo presidente sería el Anticristo y que la Tercera Guerra Mundial llegaría. El señor Burns, quien se encontraba viendo el mismo programa, se asusta por esto y convoca a las personas más inteligentes de Springfield para pedirles que le ayuden con su idea de crear un arca que salvará a los más brillantes del mundo, con él siendo el líder de la nave. A los invitados se les ocurre la idea de hacer un test de IQ en el que los que tengan los resultados más altos serán los privilegiados. Pero pronto aparece Frink con un número musical para decirles que esa prueba no sirve y mejor pongan una de PvQ. Todos los ciudadanos son obligados a hacer el test y todos sacan resultados favorables menos Bart quien sacó solo un punto. El señor Burns sueña con Orson Welles por lo que manda acelerar la construcción del arca. Mientras tanto Lisa trata de descubrir por qué Rafa sacó una puntuación más alta que la suya. Bart está deprimido por lo que Marsh va con Frink y literalmente le grita que es un estúpido y que revise la prueba de Bart. Frink hace caso y descubre que en realidad Bart tiene inteligencia superior al promedio y que el otro resultado es el de Homero. Todo Springfield se entera de esto y comienzan a tratarlo como retrasado por lo que se deprime. Así que Marsh decide ayudarlo a mejorar, comenzando por cambiar su letra, cosa que provoca que Homero le escriba cartas de amor hasta quedarse dormido. Frink le dice a Lisa que le subirá 10 puntos en la prueba y descubre que éste estudió en una mala escuela. Finalmente todos los del arca abandonan a Burns y el episodio termina con él siendo estrangulado por un robot. Conclusión ¿De qué trata el episodio? De todo y de nada a la vez. Al igual que la mayoría de las películas mexicanas de hoy en día, este capítulo ha tratado de abarcar tantas cosas que al final terminó contando nada. Nos presentan al señor Burns como el presunto protagonista de la historia pero al final sus apariciones abarcan muy poco, tanto en tiempo y relevancia. Vemos a Lisa frustrada como ya es costumbre en las últimas temporadas por no ser la más alta en la prueba, solucionando su problema de una manera sin chiste. Notamos de nuevo a Bart deprimido por no ser inteligente pero rápidamente nos muestran que sí lo es. Y no solo eso, sino que está mejor dotado que al promedio, cosa de la que ya no se vuelve a hablar en todo el episodio porque ahora el problema recae en Homero. El cual ni siquiera soluciona su problema, solamente Marsh lo ayuda en una de las decenas de cosas que Homero no hace bien. Y el capítulo termina con Burns siendo abandonado por la tripulación de personas más inteligentes al enterarse de que los quería como esclavos. Olvida a Smithers y lo último que vemos es a Burns siendo aparentemente traicionado por un robot. Escena que por cierto parece haber sido ideada a último minuto para rematar con algo gracioso, entre comillas, como ya nos tienen acostumbrados. Y bien, aquí es donde todo termina ocurrentes, pero no sin antes dar mi juicio final. Al igual que muchos de ustedes, desde niño conocí esta caricatura, enamorándome inmediatamente de su satira y chistes ingeniosos. Si bien de pequeño no me fijaba mucho en los mensajes que la serie intentaba dar al público, debo decir que volver a mirar muchos de los episodios que vi hace más de una década, me hizo darme cuenta del valor de esta producción y por lo mismo me entristece el observar cómo ha decaído en cuanto a calidad argumental, cosa de la que jamás me di cuenta hasta que me convertí en adulto. Y sobre todo ahora que me di el tiempo de analizar los episodios más actuales, los cuales jamás había visto. Pero no todo fue de excepción, ya que ustedes han presenciado mi sorpresa al notar como algunos capítulos fueron mejores de lo que esperaba. Aún así, es más que obvio que los Simpsons ya no son, ni volverán a ser los mismos de antes. Muchas personas adjudican esto al doblaje, pero la verdad es que lo mejor que le pudo pasar a la serie fue justamente esto, deshacerse de las voces originales para Latinoamérica. Solo piénsenlo. Ver a Homero siendo un retrasado sin corazón, como lo es en muchos episodios, sería doloroso si tuviera aún la voz de Alberto Vélez. La decadencia de la personalidad de la familia Simpson afectaría la reputación tanto como el cariño que le tenemos a las voces originales. Si no, recuerden aquel episodio de la temporada 14, en la que Homero y Marsh, aún con sus voces originales, comienzan a verse con una personalidad más cruel y prejuiciosa. Por lo que agradezco a Kamisama que dichas voces las recordemos con la mayoría de los episodios que no solo son buenos, sino excelentes, como diría el señor Burns. Yo sé que no es fácil mantener una serie por casi 30 años, pero es precisamente por esta razón que uno debe saber cuándo detenerse. Por lo menos en mi opinión personal, es mejor que mi serie termine siendo recordada por lo bueno que era, que solo sé recordada porque duró mucho y nada más. Ya para finalizar, les dejaré mi top de los 5 episodios que para mí fueron los mejores, al lado de otros 5 que yo pienso que fueron los peores del análisis. Y bien, esto ha sido todo por hoy en Correntes. Les agradezco a todos los que se volvieron grandes seguidores de esta serie y a quienes les quiero pedir de la manera más atenta que me ayuden a compartir los videos y lista de reproducción de esta serie con todo el mundo. Ya que cuando lleguen por lo menos a 30 mil vistas cada uno de los episodios, me animaré a hacer un análisis de alguna otra caricatura. Por último, les dejo con mi amigo, el mismísimo señor Burns, quien me ayudará a despedir este video. Y esta es la parte en la que ustedes se suscriben, dejan su like y comparten el video. ¿Ya lo hicieron? ¡Excelente! Ahora Smither, suelte a los perros. Ha, 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 ha ¡Gracias!